El miércoles de la semana pasada presentamos aquí cómo se dio el intento de detención del senador electo Javier Corral. Vimos cómo llegó el encargado de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara, a rescatarlo para que no se ejecutara una orden de aprehensión que traía el personal de la Fiscalía de Chihuahua. Vamos a ver estas nuevas imágenes, se dieron a conocer ayer en las redes sociales e ilustres, y se ilustran, complementan lo que presentamos aquí el miércoles y sobre todo ilustran lo que ocurrió en ese lugar. ¿Qué pasó con Javier Corral en el yin-yin? Así comienza un nuevo video que apareció en redes sociales sobre el intento de detención de Corral y su rescate que dicen no fue rescate. En seis minutos y medio, este video, cuya autoría el propio Corral atribuye al gobierno de Chihuahua, aporta más detalles de los hechos del miércoles pasado. Plantea una línea de tiempo que comienza a las 9 de la noche con 15 minutos cuando personal de la Fiscalía de Chihuahua llega al restaurante. Lo que sucede a continuación son los hechos que Imagen Noticias presentó desde la semana pasada. Los agentes alrededor de Corral, él sentado contra la pared y acompañado al menos de dos personas que el nuevo video identifica. La primera, Muna Dura Bouchain, exdirectora de Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, quien según el video lee la orden de aprehensión. Y Julio Ángel Sabines, magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien la aconseja a Corral al oído. Habla con Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, la primera vez casi a la llegada de Lara al lugar, y una segunda, registrada en video, 11 minutos después. A las 10 de la noche con 21 minutos, la grabación registra civiles entrando al restaurante por la ventana. Según el autor del video, son personas que pertenecen a un grupo de choque que llegó al lugar a provocar algún altercado con la Fiscalía de Chihuahua y proteger a Corral. Minutos después, el hombre que entró por la ventana junto a cinco personas más, mueve en un auto compacto estacionado a la entrada del yin-yin. El objetivo, acercar en reversa la camioneta de Ulises Lara para que Corral, que ya esperaba en la banqueta, pueda abordarla. A las 10 de la noche con 45 minutos, Lara se lleva al exgobernador de Chihuahua. Hora y media después de que el personal de la Fiscalía de ese estado llegó al yin-yin. Y todo está registrado en video. Imágenes incontrovertibles de una detención malograda y un rescate que dicen no fue rescate. El rescate que dicen no fue rescate. Ulises Lara, encargado de la Fiscalía de la Ciudad de México, acusó a la Fiscalía Ante Corrupción de Chihuahua de hacer labores de inteligencia e investigación de manera irregular en la Ciudad de México. Dos días antes de que intentaran detener a Javier Corral, raro que lo diga hoy, no lo dijo al día siguiente los hechos. Insistió en que los agentes de Chihuahua no contaban con un oficio de colaboración, por lo que su trabajo en la ciudad fue orquestado y planeado tolosamente con fines políticos y no jurídicos. Ya llegaron a una conclusión. De los videos que se grabaron esa noche, esto declaró el fiscal. Han sido difundidos diversos documentos y materiales en video que fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre mi presencia en el lugar. Solicitaremos en su momento que dichos materiales sean incorporados, íntegros y sin edición, a la investigación para que se conozca completa la realidad de los hechos. Muy agresivo y de alguna manera amenazante con nuestro trabajo el fiscal. ¿De qué nos van a acusar? ¿De haber presentado unas imágenes de lo que sí estaba ocurriendo? ¿De hacer una narración de lo que sí estaba pasando? Claudia Sheinbaum defendió la actuación de Ulises Lara. Él tiene como representante de la fiscalía el derecho de presentarse en cualquiera de los casos. No conozco en particular por qué se presentó personalmente, pero oí su video posterior. Y en el video explica claramente que no había una aprobación de colaboración de la Fiscalía de la Ciudad de México para la detención de Javier Corral, que lo que hubo creo que fue un papel que sellaron. Por eso no quiere decir que hayan aprobado la colaboración. Entonces, él frente a esta situación, pues decide apersonarse. No lo veo mal.